La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate Por cáceres revientan los claveles para gritar que no La noche sigue manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate Debaja de las piedras los claveles gritan que no, que ya es bastante La falda de mi niña está encordada, de la copa de un pino piñonero Sobra la mañana una cigarra y doce cerros y el sol enero Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada Una luz que inventó, una luz que salta cada día el sueño que se avalanza El chaparrón regando un tagamina y una vieja que baila Por las esquinas esa vuela guapa Debajo de manqueta de colores para gritar que no, que ya es bastante Se trata de vivir enamorado Te doy un puñado y no da palabras Se trata de la lluvia, los tejados y una guitarra Esta guitarra Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Ey primo, la vida es pelle tú verás como, como debajo del invierno sube La primavera, va, 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 la primavera Ey prima, donde José me con amigos canta La primavera germina las flores y yo en la abuela veo mil colores Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día el sueño que se avalanza Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada